de Camayo, ¿no? Hay más fotografías porque a él le gusta fotografiarse con sus amigos y ahí sale precisamente el señor Camayo con Edwin Oviedo, el presidente de la Federación. Y el otro personaje que aparece en la foto es Luis Díaz, que también es un conocido personaje vinculado al Congreso de la República. Bueno. Ahí están los tres. Claro, nuevamente, la foto objetivamente nos dice nada más que están pasando un muy buen momento en una reunión social donde hay licor de por medio, vemos las copas, el vino, todos están muy contentos, pero reiteramos esto, suma, suma en este rompecabezas, en este intrincado de esta mafia que está saliendo a relucir tras la emisión de estos audios. Y también...